Muchos de ustedes han visto como en los últimos días los más pequeños de la casa están dando sus retoques finales a la carta a los Reyes Magos, unas misivas cargadas de ilusión y deseos para 2014. En bolsamania.com no hemos querido ser menos y hoy les traemos la particular carta de los principales analistas bursátiles a sus majestades. La petición más común a casi todas ellas es que el Banco Central Europeo lleve a cabo más medidas y que la recuperación mundial se confirme. En el caso de Luis Lorenzo, analista de Deep Broker espera que Melchor, Gaspar y Baltasar hagan que el entorno macro a nivel mundial y por supuesto a nivel europeo siga mejorando. Por su parte Javier Flores, jefe de análisis y estrategia de Asimber, señala que pediría unas buenas rebajas en las bolsas y que esta corrección no pillara desprevenido a los inversores. Pues señala, será un buen momento para aprovechar el retroceso, salir de compras y sentar las bases así para un buen 2014. Por último, Estefanía Ponte, directora de análisis y estrategia de Corta Alconso, da un giro en sus peticiones a sus majestades y solicita una notable mejora de los beneficios empresariales, pulverizando así las previsiones. Sí coincide con los demás en pedir las esperadas medidas desde el BCE para ayudar al crédito. Así pues, vemos como todos los analistas piden más acción por parte de la autoridad que preside Mario Draghi, pero cuidado porque cuando todos piden lo mismo, al final el regalo se agota y no hay para nadie. Esperamos que esto no ocurra.